¡Muy buenas! Con ustedes y con ustedes nada más y nada menos que D.V. Butanero con el Kerbal Space Program. Este juegazo es un simulador de naves espaciales. Vamos a ver de qué va un poco. Y si vamos a intentar crear una nave básica y si todo va bien y no nos metemos una buena hostia, pues intentaremos ponerla en órbita alrededor de nuestro planeta Kerbal, que es este. Pues vamos allá, vamos a crear una nueva partida, un modo carrera, y vamos a llamarla Kerbalisto. ¡Listo, listo, Kerbalisto! Vamos a empezar la partida. Bueno, aquí tenemos nuestro mundillo con diferentes módulos. Tendremos que ir investigando, haciendo progresos, llegando a nuevos planetas, y eso nos dará más puntos de ciencia y más capacidades para crear naves mejores y ir más lejos. Este es nuestro puesto de investigación y desarrollo. Aquí tenemos complejo de astronautas. Aquí tenemos un hangar donde podemos construir aviones espaciales y aquí cohetes. Aquí podemos ver las misiones y elegir misiones y aceptarlas y ganar con eso también puntos de ciencia y pasta de esta. Aquí podemos ver nuestras misiones espaciales por donde van y esto pues es un puesto de administración. Desde aquí lanzamos los cohetes. Bien, vamos a venir al puesto de investigación y vemos que aquí tenemos como categorías. Aquí necesitas 5 de ciencia para investigar. Tenemos 0 de ciencia y nos dan estas partes. Pues vamos a venirnos a misiones. Mira, aquí tenemos lanzar una nave. Nos dan 5 de ciencia. Pues ya está. Vamos a aceptar este contrato y a lanzar una nave. Vamos a hacer la nave más básica que podemos hacer. Vamos a cerrar. Y vamos a venirnos al punto de ensamblaje de vehículos. Lo primero que vamos a añadir aquí va a ser una cápsula para tener a nuestro astronauta. Un poco de gasolina que está aquí, de este full tank. Y un motor. ¿Qué más tenemos que añadir? Pues un paracaídas para que no se nos mate el astronauta. Ya tenemos nuestra nave básica. Vemos aquí tenemos esto que es el orden en el que se realizan las cosas. Primero tenemos que encender el motor y luego ya cuando se nos acabe el este o lo que sea o nos caigamos, abrir el paracaídas. Pues vamos a llamar esta nave despegador porque va a despegar. Y vamos a guardarla y vamos a lanzar la misión al espacio. En realidad no va a llegar al espacio. Pero bueno, es el primer objetivo. Un poco de controles básicos. La Z es poner el acelerador al máximo. Lo veis aquí. Vamos a pulsar la Z y nos lo pone al máximo y la X al cero. Con mayúscula aceleramos y con control reducimos la potencia del motor. Vamos a poner la potencia al máximo con Z y vamos a pulsar espacio para realizar esta tarea que es encender el motor. Vamos allá. Ya estamos despegando. Yo reduciré un poco la potencia para no tener un 100%. Pues más o menos por ahí. Y estamos elevándonos a 160-170. Con WASD manejamos la nave. Estoy pulsando W. Ahora estoy pulsando A. Aquí vemos lo que vamos haciendo. Perita, perita, perita. Voy a pulsar W. Voy a centrarlo de nuevo. Voy a pulsar Q y E. Se nos rota la nave para un lado y para el otro. Y con D y S. Se nos queda sin combustible. Vamos 4.000 metros. Se nos ha quedado sin combustible. Y ahora vamos a comenzar a caer. Vamos a acelerarlo un poco. 5.300, 400, 500, 600. Y en breves va a llegar a 6.700. O menos. 6.500. 6.600. Ya está cayendo. Cuando llegue a unos 2.000 metros vamos a abrir. Bueno, ya lo hemos abierto. Hemos abierto el paracaídas. Da igual. Suyo es abrirlo a unos 2.000 metros. Pulsando espacio, claro. Y está cayendo, está cayendo. 3.500. Y va a caer hasta el suelo. Perfecto. Ya tenemos 5 de ciencia por haber despegado. 1.700, 500, 400. No sé por qué no se me abre. Así que ya se me ha abierto a 500 metros. Ya está. Bonita caída. Esto ha sido porque no tenía el tren de aterrizaje. Que todavía no lo tenemos disponible. Vamos a... Aquí tenemos la cápsula. El personaje ha sobrevivido. Vamos a sacarlo pulsando a Eva. Ole, qué bonito. Ahí la tenemos. Pues vamos a recuperar la nave. Y ahora vamos a volver al centro de ciencia y investigación. Y vamos con nuestros 5 de ciencia a activar esto. Investigar. Y se nos abren 3 ramas. La primera es con 15, 18 y algo más. Pues voy a salir de aquí y voy a seguir con el juego en nuestro siguiente tutorial. Que vamos a realizar la siguiente misión que es en Hospice. Nos vemos, chaval.